Muchas veces me puse a pensar, me trataba marchando ¿Va a ir a pena? Sí, vale a pena Bueno, voy a hacer dos canciones que están provocando El coro Así que vamos a ver más Hay algunos que saben Que todos los caminos conducen a todo Y este es el amor que el mío Me lleva a la noche al vero que te toca Y le hablo y le suelto Una caricia, una blasfeme y no me rota Lo he ocupado en los ojos Y duermo con tu nombre de santo Mi boda ¡Ay amor mío! Que delimente al mundo es estar en mí Sin el alma de tu cuerpo, sin un latido Sin un latido Que delimente al mundo es estar en mí Que delimente al mundo es estar en mí No te sirva de miedo No te sirva de miedo Hay quien sostiene que el amor es tu milagro Que no hay mal que lo cubre Pero tanto como quien el que le crece Que daño Eso casi lo salga Lo malo son las noches que moja mi mano Que delimente al mundo es estar en mí Sin el alma de tu cuerpo, sin un latido Sin un latido Sin un latido Y ahora que todo ya es nada No te sirva de miedo No te sirva de miedo No te sirva de miedo Y en el mundo es tuyo Por saber en mí No te sirva de miedo El mandamiento, que terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarle tu expresión, pero no me hagas caso. Lo que sucede que a este mundo no te despierta, vaya amor mío, que terriblemente asunto es estar vivo, sin el alma de un cuerpo, sin un latido. Sin un latido, vaya amor mío, que terriblemente asunto es estar vivo, sin el alma de un cuerpo, sin un latido, sin un latido. Gracias.